Y también para cuarto y quinto, ¿no? Esta llamada se está grabando. Muy bien, chicos. Entonces, voy a presentar ahora sí mi pantalla. Un momentito, por favor. Siempre sí, chicos, señoritas jóvenes, solicitarles su atención, ¿no? Muy bien, muy bien. No se preocupen, ya. Algunos están en el trabajo, se les comprende. No se preocupen. Entonces, vamos acá. Un momentito. Muy bien. A ver, vamos a ver. Correcto, se pueden observar la pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, es muy bien, profesor. Dime Ruth Zapata. Ruth. Nada, profe, se me presionó. Ah, ya, 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 no te preocupes. Muy bien, chicos. Estoy acá con el, mi otro control. Ahí voy viendo quiénes van ingresando, quiénes entran y se van, también van saliendo, ¿no? Acá tengo un registro en el otro control. Entonces, pues, lo único que les pido, como les vuelvo a reiterar, chicos, es estar atentos. Hay que atender a clase. Algo aprendemos siempre. No hay ninguna persona que diga, pues, hoy a los esos temas, ¿no? Bueno, pues, si lo saben, excelente. Y algo más aprenderemos hoy día. O sea, el ser humano siempre debe estar en la capacidad de ir aprendiendo. Todos los días uno va aprendiendo algo nuevo, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo ya sé esas cosas. El que piensa así es, digamos, el hombre que ya pisó el techo. Y a ese joven, bueno, joven no puede ser, por lo común son personas adultas, ¿no? Este, llegan al tema de ya saberlo todo y eso es imposible. Imposible, ¿no? Y de eso no se trata. Se trata de ir aprendiendo cada día más y más. Y por otro lado, este, pues, en caso de ustedes. A ver. En caso de ustedes ir acumulando información que les va a permitir seguir sus estudios superiores más adelante. Y, chicos, correcto. Entonces, vamos acá. Un momentito, por favor. Algo pasó un ratito, chicos, con mi puntero que... Un momentito, chicos, tengo problemas acá con mi... ¿Con mi puntero? A ver si logro salir. Está bien, profesor, no se preocupe. A ver. Algo pasó con mi puntero. Un momentito, chicos. Un momentito, yo ven, a conocer mi puntero. Un momentito, yo ... Un momentito, bueno, al心 lo que va a decir para ti. Un momentito, con mi puntero que no lo hizo su Cesáez. Un momento, antes, con mi pencil, lo pequeño Sofía. Un momento, primero. El contenido es un momento. Gracias. Gracias. Muy bien, queridos estudiantes, con las disculpas del caso. Vamos ahora sí con nuestro tema. En este caso, platicar de lo que son géneros literarios. O sea, esto de lo género literario es un tema, es bastante interesante conocer. En este caso, nuestro propósito de este día debe ser, o de esta clase debe ser, ustedes al final de nuestra sesión deben identificar los distintos géneros literarios, ¿no? Y con su correspondiente especie. Recordemos que las literaturas o los géneros literarios tienen, pues, distintas subespecies o llamados también, digamos, subgéneros. Y esa es la idea que hoy día podamos comprender, entender cuáles son los géneros literarios y sus especies literarias. ¿Ya, chicos? Muy bien. Como antecedente de literatura, vamos a indicar que el término de literatura en sus inicios, en este caso en Grecia, aparece con el nombre de poética, ¿no? O sea, los griegos no decían literatura. Los griegos decían poética. Y esta definición lo acuñó este señor filósofo Aristóteles, ¿no? Un gran filósofo, pues, en este caso, la gran triología de los filósofos griegos, que es Sócrates, Platón y obviamente Aristóteles, quien va, en este caso, considerarse como, para muchos, el primer teórico de la literatura, ¿no? Ahora, Aristóteles indicaba a la literatura, lo denominó poética. Y la poética en la época de los griegos hubo tres, ¿no? Tres clases. Uno que era la lírica, el dramático y el épico, ¿sí? Entonces, ahí surge como antecedente lo que son los géneros literarios. Ahora, cuando hablamos de los géneros literarios, ustedes se preguntarán, ¿qué es género literario, no? Básicamente, son un conjunto de categorías, obras, ¿no? Que, pues, su función es clasificar los textos que imponen la literatura, ¿no? Entendiendo tanto en su estructura como en su contenido. Es decir, cuando tú cojas un libro literario, un texto literario, al leerlo, pues, vamos a poner una pequeña parte, tú fácilmente debes identificar a qué género pertenece el texto literario. Sea género lírico, género épico, género dramático, género narrativo o género expositivo, ¿no? En este caso, son los cinco géneros que tenemos en el campo de la literatura, ¿eh, chicos? Los cinco géneros. Entonces, vamos a ir estudiando cada uno de estos. Vamos a partir por el género épico, ¿eh, chicos? Género épico. El género épico es el género más antiguo, ¿no? Dentro de la literatura, ¿sí? Ahora, el género épico, acá, de acuerdo a la teoría que tenemos, dice que narra o es esencialmente narrativo, o sea, se narra, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? La palabra, o la palabra épico proviene del término epos, ¿no? Epos. ¿Y epos qué significa? Lo que se narra, ¿sí? ¿Qué más? Sí, en este caso encontramos, encontramos descripciones, ¿no? De lugares, de objetos, retratos, de personajes, etcétera, etcétera. Entonces, el género épico, queridos estudiantes, se escribe en este caso también en poesía, ¿ya? Se escribe en poesía, en verso. Ya sabemos que es verso, ¿no? Que hemos visto la clase pasada. Ahora, el género épico tiene tres especies, ¿sí? Tres especies. Uno que es la epopeya, fíjense, chicos, epopeya. Otro que es el cantar de gesta y otro que es el poema épico, ¿ya? Tiene tres especies. Epopeya, cantar de gesta, poema épico. Vamos a partir por la epopeya. La epopeya es un relato extenso creado en verso, en verso. Chicos, eso no se olvide. Ahora, sus protagonistas, cuando decimos protagonistas se refiere a los personajes, ¿no? Tienen características, dice, ejemplares, considerados, en este caso, modelos a seguir, ¿no? Por lo común, esos personajes son guerreros, ¿no? Son héroes, hombres victoriosos, también virtuosos, con valores ideales por un pueblo o una nación. Algo más podemos añadir, en este caso, la epopeya. Le reitero, los personajes van a ser hombres guerreros. También vamos a encontrar a semidioses y vamos a encontrar a dioses como personajes. Ahora, la epopeya, querido estudiante, básicamente se estudió durante la época antigua, ¿sí? En la época antigua. No en la época medieval, posterior, no. Solo en la época antigua. Como ejemplo tenemos en este caso la obra La Giliara, ¿no? La Giliara, seguramente hayan escuchado ustedes, del autor La Odisea, ¿no? O La Odisea, que es otra obra, del autor Homero. Otra obra que corresponde a la epopeya es la obra de Neida, del autor Virgilio, escritor romano, ¿no? Bien. El Cantar de Gesta, que es otra especie del género épico, narra las historias de un pueblo a través de un héroe y son ejemplos modelos de un pueblo. En este caso, el Cantar de Gesta apareció en la época medieval. Recuerden que las épocas, de acuerdo a la historia, son época antigua, época medieval, época moderna, época contemporánea, ¿no? Y ahora que estamos en la época cibernética. Bien. ¿Qué más? Son de carácter anónimo. Cuando decimos anónimo, ya saben, autor anónimo, es que no se sabe quién escribió. ¿No? Y hecho por juglares. Serán profe que son juglar. Juglar es un poeta, ¿no? Un poeta que iba, pues, de pueblo en pueblo cantando poemas. Ahora, como ejemplo de obras del Cantar de Gesta, tenemos al poema del Miosit, en España, ¿no? El Cantar de los Nibelungos, en Alemania. El Cantar de Roldán, en Francia, etc. El poema épico, que es otra especie, ¿no? Narra grandes hazañas escritas en octava real. ¿Cuál es octava real? Ocho versos, ¿no? El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Como ejemplo, tenemos la araucana de Alonso Ercilla, escritor español. La cristiana, también de Diego de Ojeda. Entonces, queridos estudiantes, recuerden que el género épico tiene tres especies. Epopeya, Cantar de Gesta y Poema Épico. De acá, lo más importante son los dos iniciales. Epopeya y Cantar de Gesta, ¿ya? Las dos son más importantes. Un poquito vemos en esta parte, cuando hablamos de epopeya, ¿no? Bien, epopeya, en su origen, básicamente etimológico, viene del término epos, ¿no? Epos, que significa discurso poético, ¿no? Y poien, que significa crear. Es decir, la epopeya, en etimología, significa crear un discurso poético, ¿ya? Ahora, ya saben que la epopeya es un poema largo, extenso, ¿no? Que describía acontecimientos históricos, algo que se ha suscitado. Ejemplo, tenemos en este caso, en la epopeya, por ejemplo, de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh se considera que es el libro más antiguo, la obra literaria más antiguo que se ha encontrado sobre la faz de la Tierra. Y esto se encontró, ¿en dónde, dirán ustedes? En la antigua Sumeria. Es en, más o menos, ustedes seguramente hayan estudiado, como tienen como referencia la cultura caldea sirio, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la obra La Iliada, del autor Homero. La Odisea, que es otra obra, también de Homero. La obra La Eneida, del autor romano Virgilio. Y otra obra que también es conocida, es Batrocomo Maquia, ¿no? De Homero. A ver, chicos, para no ser el monólogo. ¿Ustedes recuerdan quién es este personaje que vemos acá en esta imagen? ¿Alguien recuerda? Por lo común lo han pasado en películas esto. ¿Alguien recuerda? ¿Quién será ese señor que lleva un casco, un escudo, una espada? Obviamente ese es un personaje de una de las obras. Dime. Dime, Leidy. ¿No será el gladiador? Parece el gladiador, ¿no? Sí, parece el gladiador. Sí, cierto. Vas por ahí, hija. Correcto, gracias. Parece un gladiador. A ver, un poquito cómica. ¿Alguien tiene por ahí alguna otra idea? No lo sé. Quizás alguien... A ver, se trata de un semidios. De un semidios. Profesor, Leonidas. Dígame. Leonidas. Leonidas. A ver, ¿quién es Leonidas? Sácame la duda, yo, María. El rey. Un rey. Yo pensaba que me estabas mencionando... De la película Los 300. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Ustedes han... El rey Leonidas. Ajá. Sí, por ahí, ¿no? Correcto. A ver, yo... Como han visto las películas, yo les cuento. A ver. Ustedes han visto... Este... Elena de Troya. Elena de Troya. ¿Alguien de ustedes ha visto esa película? Sí. Elena de Troya. ¿Y quién es el personaje principal en Elena de Troya? Sí. ¿Cómo se llama ese personaje que es principal? El personaje, el guerrero. ¿El héroe? Ajá. Aquiles. Este, señores, es el famoso Aquiles. ¿Ya? Ahora, Aquiles... Un poco para entender, ya, chicos. Esto se va a estudiar más adelante, pero ya tengan una noción. Aquiles... Bueno, la... Esta obra pertenece a la... A esta famosa epopeya titulada La Iliada. ¿Sí? La Iliada. Ahora, La Iliada narra la guerra entre dos naciones. Narra la guerra entre Grecia... Y narra la historia de Troya. Dos naciones. Grecia y Troya. Ahora. La causa de la guerra entre Grecia y Troya fue... ¿Por qué fue la causa de la guerra entre Grecia y Troya? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué se peleó? Por Elena. Ah, muy bien. Por una mujer. Fíjese que dos países se peleen. Ojo, países poderosos se peleen por una mujer. Parece paradójico, ¿no? Pero fue así. Y esa mujer se llamaba, como dijo esa compañera, se llamaba Elena. Fíjense. Esta mujer hizo pelear dos naciones a ellos. Ahora, yo les pregunto. Un poco voy avanzando esto. ¿Elena era de Troya o de Grecia? De Grecia. Ajá. Claro que sí. Elena era de Grecia, ¿ya? Era una mujer griega, ¿no? Esta chica, Elena. Ahora, ¿saben cuántos años duró la guerra? ¿Tienen idea cuántos años duró la guerra? Duró... Diez años, ¿ya? Diez años de guerra entre Grecia y Troya y todo por una mujer. Eran, profe, ¿y qué pasó con esa mujer? Es que Elena se dice que era la mujer más hermosa de Grecia. Era una semidiosa. Y recorremos que en Grecia, Grecia, pues, era un país muy poderoso en la época antigua. Y en Grecia existían las famosas polis. Polis eran así como ciudades, ¿no? Así, digamos, Trujillo, Piura, Chimbote, Arequipa, Ica, así. Como ejemplo, ¿no? Y cada polis, o sea, cada ciudad tenía su rey. ¿No? Vamos a poner así ahora como gobernadores regionales, algo así, ¿no? Y estos reyes querían casarse con Elena. Y se disputaba en el amor de Elena. Entonces, ¿qué hicieron estos reyes? Dijeron, bueno, para no pelearnos por Elena, vamos a sortearnos. ¿Quién de nosotros puede sacar su anillo y ubicarlo en un cántaro? Entonces, iban sacando así, ubicando, pero el afortunado, el que se casó con Elena, fue un anciano de nombre Menelao. Es decir, Elena se casa con Menelao. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasó? En Troy había un rey y sus dos príncipes, ¿no? Héctor y París. Y un día el rey Príamo le envía a su hijo, París, para que vaya a Grecia, exclusivamente al palacio de Menelao. Y ahí le encuentra, pues, a Menelao y a Elena. Como se dice, queda ahí ese amor a primera vista, y París se la rapta a Elena, se lo lleva a Trovia. Entre a los griegos que Elena ha sido robado por un troiano, empezó la guerra. Bien. El héroe entre los griegos, el héroe era este señor que vemos en la imagen, que es Aquiles, ¿no? Aquiles, el de los pies ligeros. Ese es su epíteto. Ojo, no se olviden, ¿eh? Es su epíteto. Eso de epíteto vamos a la próxima clase. Es un epíteto. Ahora, Aquiles no era, pues, una persona común y corriente. Era un semidios. ¿Por qué? Porque él era hijo de la diosa Tetis, la diosa del mar, y su esposo era Peleo, un humano, un mortal. Recuerden que en la época de los griegos, en la época antigua, se consideraba que los dioses no eran imaginarios, no eran ficticios, sino tenían carne y hueso, y podían convivir con los humanos, y muchas veces tenían las mismas debilidades humanas. Entonces su madre, la diosa Tetis, se enamoró de un mortal, de un humano, Peleo, y fruto de ese amor nació Aquiles. Ahora, la diosa Tetis, dice, cuando nació Aquiles, le dio luz en el mar Egeo, y cogió, nacidito, le cogió de su piecito izquierdo, de su talón izquierdo, y lo metió de cabeza al mar. Y la parte que se mojó, se hizo invencible. Pero lamentablemente su punto débil de Aquiles, de su talón izquierdo, porque esa parte de la madre lo cogió, y no se mojó. Ese era su punto débil, como se podría decir. Entonces, Aquiles era, pues, inmortal, casi inmortal. Y cuando luchaba con sus enemigos, pues él luchaba, como dice su mismo epíteto, el de los pies ligeros. Él nunca luchaba parado, él iba corriendo, iba degollando sus enemigos. Y, pues, de acuerdo a los pronósticos que hicieron los dioses, dijeron que Aquiles iba a morir muy joven. Efectivamente murió joven, ¿no? Porque París le va a flechar en su talón izquierdo. Uno, otro. Dijeron de, pronosticaron de que Aquiles, pues, todas las épocas le iban a recordar lo grandioso que fue como guerrero. También se cumplió, porque hasta ahora, Aquiles, pues, se renombra en los temas de literatura, pues, se ve a Aquiles como un gran héroe, como un gran semidios, ¿no? Aunque él siempre decía que no quería matar a sus enemigos, pero, pues, generaciones postreras, pues, le iban a recordar de esa manera. Entonces, como podemos ver en la hipopeya, chicos, como característica esencial, vamos a encontrar dioses, semidioses. Por ejemplo, en la realidad hay dioses como Zeus, Atenea, Minerva, Ares, etcétera, etcétera. Semidioses, así como Aquiles, y también héroes guerreros como París, como Héctor, ¿no? Que son humanos. Bien, eso como referencia, chicos, más o menos para que tengan en cuenta que es una epopeya, ¿ya? El cantar de gesta, recordando que la epopeya se desarrolla en la época antigua, el cantar de gesta se desarrolla en la época medieval, ¿no? Es una epopeya creada en la Edad Media, donde se encuentran o se cuentan las hazañas de un solo héroe. Y acá ya no hay dioses ni semillos, acá solamente hay un héroe. El protagonista dice que debe ser un caballero, no un hombre, un caballero, con cualidades excepcionales. ¿Y qué cualidades debe tener ese caballero? Ser valiente o cumplir su palabra, debe cumplir su honor y debe ser leal. La lealtad, la fidelidad, ¿no? Como ejemplo tenemos acá el cantar de Roland, ¿no? La que narra el origen del país Francia, lo que conocemos ahora. El cantar de los Nibelungos, igual del origen de Alemania. El cantar de la Miosit, narra la historia del origen del español, del España. El cantar de las huestes de Igor, que narra la historia de los nórdicos, la parte norte de Europa. Y el cantar de Biuful, igual que narra, pues, las historias del norte de Europa. Bien. Aquí, reitero, chicos, acá no hay ya Dios en ese medio. Acá solamente hay un solo héroe, que es el protagonista de la historia. Muy bien. Entonces, vamos avanzando, ya, chicos. Ya hemos visto el género épico. Hemos dicho que está escrito en verso, ¿no? En poesía. Tiene especies muy conocidas como epopeia, y el cantar de gesta, que son las más importantes. Eso tengamos en cuenta. Vamos ahora con el género lírico. Acá hay una pregunta, en su módulo hay una pregunta de esto, de este tema. Estén atentos ahí. El género lírico tiene como característica principal ser subjetivo. Ojo, ahí sí la característica. Ser subjetivo. Es decir, representa el mundo interior, el mundo interno del autor. ¿Cómo así, profe? No entiendo, Ariel. ¿Cómo es lo subjetivo? Aquí, chicos, queridos estudiantes, aquí encontramos todos los poemas de amor que conocemos. Están acá en género lírico. Y el amor, pues, es algo subjetivo. Es algo que no se ve. Nunca ustedes han visto el amor, o sí lo han visto el amor caminando ahí por el parque, por la calle. No. El amor es subjetivo, es abstracto. Por eso el amor no podemos definirlo. Yo les pregunto, chicos, ¿qué es el amor? ¿Alguien me podría responder qué es el amor? A ver, alguien, una respuesta de lo que es el amor. Difícil describir, ¿no? Es difícil describir el amor. Pero si yo les dijera, chicos, describan un lapicero. Acá tengo un lapicero. Describan un lapicero. Esto es fácil. Es un objeto cilíndrico, delgado, tiene una punta que sirve para describir, etcétera. Fácil para describir. Entonces, el lapicero es algo objetivo y el amor es algo subjetivo, algo que no se puede ver. Entonces, el género lírico, por lo común, es subjetivo, ¿no? ¿Qué más? Resalta su musicalidad y la expresión de los sentimientos, ¿no? ¿Qué más? Desde la antigüedad se relacionan los versos recitados con la lira. ¿Qué es lira? Lira es un instrumento. Acá vemos de la lira. Parece el arpa, pero no es el arpa, es lira, ¿no? Es un instrumento musical muy antiguo. Ahora, igual como el género épico, el género lírico tiene especies. Por ejemplo, égloga. Égloga es un poema bucólico o campéster. Con ese poema bucólico o campéster se refiere el poema del campo, de los campesinos, ¿no? Se idealiza la vida de los pastores y tratar temas humanos, sobre todo el amor entre los pastores, ¿ya? Es el égloga. Madrigal, que es otra composición literaria, composición poética, de corte amoroso, ¿no? Expresa sentimientos delicados y muy breves. Elegía, que es otro poema. Es un poema funesto, de profunda tristeza, por la muerte de un ser querido, ilusión, tiempo. Oda, otra especie del género lírico, es una composición poética que exalta o alaba una cualidad o a una persona, ¿no? Ejemplo, acá podemos encontrar como temas religiosos, filosóficos, heroicos y amorosos. Hay en su módulo, ojo con su módulo, epigrama, composición poética breve, que con precisión y agudeza se expresa un motivo, por lo común es festivo satírico. Es decir, epigrama, los temas que va a abordar básicamente son de burla, de sátira, de fiesta, de alegría. ¿Sí? Bien. Los subgéneros del lírico, lo más importante es que encontramos ahora, ¿no? Que es la composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de dar homenaje y exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes, ¿no? Las odas originales eran cantados por, o con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. Es decir, el poeta, ¿no? El poeta lírico cantaba sus poemas, siempre acompañado con la lira, ¿no? La música de los dioses decían que era la lira. Otro tenemos la elegía, que es la composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor, tristeza, por la muerte de alguien, ¿no? Su origen es griego y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionados con la inflexibilidad de la muerte. Egluga, ¿no? Composición poética pastoril caracterizada por la idealización de la naturaleza, de la vida y en ambientes bucólicos, bucólicos y no nuevo de campo o paradisiacos, ¿no? Se desarrolla mediante un monólogo, ojo, el monólogo es conversar con uno mismo. Ustedes ahorita, quizás muchos de ustedes están en clases, sentaditos, solitos ahí y muchas veces hacemos el monólogo. ¿Y qué es monólogo? Conversar con uno mismo. Vas conversando, solito. Muchas veces uno no se da cuenta, pero presta atención a tus pensamientos, ahí vas a encontrar tu monólogo. Vas caminando por la calle sola y vas conversando. Y otros seguramente se han visto conversar en voz alta, están así como se dice, están idos y hablan solos. No, hablan solitos. ¿Qué hablarán pero hablan solos? Es un monólogo, ¿no? Un monólogo, mono es uno, luego conversan consigo mismo, ¿no? No sé, conversarán y se responden, ¿no? ¿Qué más? Por parte de un pastor o más frecuentemente con un diálogo. Dime el... Disculpa. Lady. ¿Alguna pregunta, Lady? Sí, profesor. Esas, esas, este... Las hojitas que está mostrando ahí, ¿los ha mandado para imprimirlas o usted lo está explicando? No, hija. Estoy explicando nomás. No, no, no les he enviado. El tema, sí, esto está en su módulo, está a grandes rasgos. Breve nomás. Entonces acá lo que hacemos es un poquito más profundizar, ir explicando. Es el tema, hija. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, gracias. Muy bien, muy bien. Correcto. Recuerden que ustedes los temas que desarrollan en clase es fundamentalmente de su módulo y que acá hacen clase un poquito más lo profundizamos, lo explicamos más a profundidad para que tengan conocimiento, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a pasar ahora a otro género. Ojo, hemos visto el género épico, el género lírico. Esto es un pequeño paréntesis, chicos. Entre el género épico y lírico, recuerden, por favor, métense bien a la cabecita, el género épico, género lírico. Los dos géneros se escriben en verso, se escriben en poema. ¿Cómo diferenciamos? No se olviden. ¿Cómo diferenciamos? El género épico narra historias acontecidas y como personajes vamos a tener a dioses, semidioses o grandes héroes en el género épico. En el género lírico, no. Ahí no hay dioses ni semidioses. En el género lírico, la expresión es subjetiva de lo que yo siento, lo que yo puedo sentir de la soledad, del amor, de la tristeza, del desamor, etcétera, etcétera. Es mi sentimiento lo que yo tengo y lo puedo plasmar en un poema. Esa, digamos, es pues lo subjetivo y lo abstracto, ¿no? Entonces ahí no hay no hay nada lo que está afuera de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Es la única diferencia, chicos, para tener en cuenta, ¿ya? Bien, pasamos al género narrativo. En este caso, narración hecha en prosa. Ojo, ya saben que es prosa, no es el profe que es prosa, no, ya hemos hecho que es prosa. El género narrativo se escribe en prosa. Tema uno. Desarrolla el mundo objetivo, o sea, lo que se puede ver, pero también hay elementos subjetivos, ¿no? En la que se describen situaciones y personajes. Chicos, en la actualidad, en la actualidad, el género que más se trabaja, o sea, los escritores en la que más trabajan es este género, el género narrativo. Es el género más desarrollado, el género que más se dedican los escritores en la actualidad. Ahora, el género narrativo tiene especies, como ejemplo, acá la novela, estamos viendo el cuento, la fábula, ¿sí? Novela. ¿Qué es novela? Ojo, novela, chicos, no telenovela. Telenovela, que vemos en la tele, no es literatura, es subliteratura, o sea, no van a pensar que, bueno, el profe hablaba hoy día de literatura y vamos a hablar de novela, así que voy a ver mi novela. No. La novela, o sea, la telenovela que vemos en la tele, ¿no? En la televisión, o algunos ven en el subcelular, no es literatura. Es más, les recomiendo no verlas. No es recomendable. ¿Por qué? Porque nos llevan al ocio. Somos un país bastante consumistas, pero es un país muy consumista y nos tienen ahí entretenidos frente al televisor, mínimo una hora, ¿no? Una novela, una hora y frente, metido en tu televisor. ¿Y hay algo de bueno? No. La telenovela, siempre ustedes van a encontrar personajes buenos y malos, ¿sí? Ricos, pobres. Al final de la historia, los malos mueren o los encarcelan y los buenos son felices, comiendo perrices, como se dice. No cambia nada. Es el mismo trama. Miren, todas las novelas que quizás han visto novelas ustedes, tienen el mismo trama. No hay cambio de trama. Es lo mismo. Entonces, es una novela y es lo mismo ver una novela B. Claro, distintos personajes, distintas situaciones, pero que al final es así. Hay personajes buenos o malos, ricos, pobres, y por lo común, una señorita, cuando ve una novela, piensa que, bueno, vamos a poner la señorita, espera, su príncipe azul que tenga así mucho dinero, tenga carro, así, ¿no? Y espera, espera que el mundo llegue a su príncipe así y nunca llega. ¿Por qué? Porque eso no solamente se ve en la telenovela, en la vida real, ¿no es así? ¿No? No es así. Bien, entonces, cuando hablamos de novela, queridos estudiantes, decimos que es, a diferencia del cuento, ojo, hay ciertas características esenciales entre cuento y novela. Entre novela y cuento hay una diferencia. La novela es extensa, ¿eh? La novela es una narración extensa, es el que tener en cuenta, presenta, obviamente, muchos personajes y desarrolla varios temas. Ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, escritor francés, Don Quijote de la Mancha de Cervantes, escritor español, mientras que el cuento narra, es una narración breve en torno a un solo tema y con pocos personajes. Ejemplo, Cuyacuya, por ejemplo, El trompo, La siniciente, El gato negro. Entonces, entre novela y cuento, queridos estudiantes, hay una sola diferencia. La novela es extensa, el cuento es breve. La novela tiene muchos personajes, el cuento tiene pocos personajes, tres, cuatro. La novela desarrolla varios temas, el cuento desarrolla un solo tema. Ahí está la diferencia, en la envergadura. Ahora, en función a la, tenemos a la fábula, también la hemos leído siempre en primaria, que es una narración breve con una finalidad didáctica. Sus personajes son animales, ¿no? Y presenta siempre una moraleja, una enseñanza. Ejemplo, La cigarra y la hormiga, La liebre y la tortuga, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de novela, por ejemplo, a ver, ¿ustedes han escuchado hablar la novela Cien años de soledad? ¿Alguien por ahí? La novela Cien años de soledad. ¿Alguien ha leído? ¿Lo han contado? No lo sé, por ahí. Cien años de soledad. ¿Alguien recuerda? A ver, para que tengan una idea, ya una noción, donde esta novela de Cien años de soledad. Por ejemplo, esta historia de Cien años de soledad es del escritor colombiano Gabriel García Márquez, el famoso Gabo. Gabriel García Márquez, en esta novela de Cien años de soledad, va a plasmar la siguiente idea. Aquí es la historia de dos primos, uno que se llamaba José Arcadio Buendía, ¿no? José Arcadio Buendía, y su prima Úrsula Iguarán. Úrsula Iguarán. Ahora, estos dos primos, pues, en estos dos primos surge el amor. Se enamoran entre primos. Y en el pueblo donde ellos vivían era mal visto que alguien se casó. Obviamente es mal visto, ¿no? Que alguien esté con el primo o la prima. Y en el pueblo donde ellos vivían igual era mal visto. Ahí, en este caso, tenían la creencia de que el que se casaba con el primo, el familiar, sus hijos nacían con cola de cerro. Entonces, ¿qué hacen estos chicos, estos jóvenes? Se escapan. ¿A dónde, profe? Se escapan a la selva, a la espesura de la selva. Ha sido un lugar solitario donde están solamente los dositos. Un lugar llamado Macondo. En este lugar Macondo empiezan a convivir los dos. Pero no tenían ninguna intimidad. ¿Por qué? Por el temor de que sus hijos iban a nacir con cola de cerro. Así que, Úrsula Iguaran dice, todas las tardes y para dormir las noches se fajaba con su pantalón de castiga para que no haya tentación. ¿Qué pasó, profe? Luego, un día, José Arcadio se va con su gallo de pelea de Macondo a otra distancia. Hemos dicho que en Macondo vivían los dos primos. Era la selva, la espesura de la selva. Entonces, José Arcadio un día se va con su gallo de pelea a un lugar distante y en ese enfrentamiento de gallos, el gallo de José Arcadio derrota al del señor Aguilar. Bueno, el señor Aguilar le felicita por su triunfo y le dice, pues, bueno, te felicito por tu triunfo pero también espero que hagas algo a tu mujer. Y José dice, ¿cómo sabe que yo no tengo nada con mi mujer? Regresa a Macondo y a la prima está dormida. Bueno, llega, saca el cuchillo y la desviste a la prima. Tuvieron cuatro hijos pero ninguno tenía cola de cerdo. Ningunas. Ninguno tenía cola de cerdo pero ya tuvieron cuatro hijitos. Como hemos dicho, Macondo era un lugar distante, no había civilización. ¿Y qué pasa, profe? Empieza ahí el incesto. el incesto. O sea, empiezan a estar con el hermano, el primo, así, entre ellos porque no había más civilización. Será segunda generación, tercera generación de incestos y llega la cuarta generación de incestos entre ellos. En la cuarta generación de incesto nace un niño con cola de cerdo como se había pronosticado. Ese niño muere devorado por una hormiga gigante que se lo devora al pobre niño. viene un bien huracán y lo desaparece a Macondo, se lo borra, se lo arrasa de todo. Por eso es el título de la novela, 100 años de soledad. Es decir, estos muchachos que se escaparon, sus generaciones vivieron 100 años obviamente de soledad porque entre ellos se daba el incesto, se daba el incesto. Esa es una novela. Ahora, eso no más narra, profe, no, hay varias historias, hay varias historias dentro de ellos. Por ejemplo, ha habido otra historia de una de las personas que se llamaba Remedios la Bella. Esta chica, Remedios la Bella, dice una mujer, una chica que no tiene escrúpulos, o sea, ella andaba por Macondo así desnuda y no tenía vergüenza. La que se vergüenza era su mamá. Así que por vergüenza le encerraba a Úrsula, digo, a Remedios la Bella lo encerraba en su casa y no lo dejaba salir. Así que dice, un día Remedios la Bella estaba encerrada y la madre había contratado a alguien que cambie el tejado de la casa porque llovía mucho y pasaba el agua, ¿no? Era mediodía, este, Remedios la Bella lleva pues un jarrón de agua a los cuartos donde estaba arreglando el tejado. como hace calor pues empieza a bañarse, ¿no? Y el muchacho que estaba camiando el tejado pues así mueve el tejado y se pone a ver, ¿no? Cómo se bañaba de la desnudez de la dama y la chica se da cuenta, ¿no? Remedios la Bella se da cuenta y le mira y dice, ¿y por qué me miras por ese huequito? ¿Por qué no te atreves a bajar y me miras delante de mí? Entonces el muchacho saca el tejado e intenta bajar y se cae y muere desnucado. Entonces en esta, en esta, en las novelas hay historias e historias, ¿no? Hay muchas, obviamente personajes, hay muchos personajes. Es la, la característica, chicos, de lo que es la novela. Bien, otro, otro género es el género dramático. El género dramático también se llama teatro, ¿no? Es el arte que une lo objetivo y lo subjetivo. Cuando decimos objetivos, todo lo que se ve es subjetivo lo que está en nosotros, en nuestra imaginación. ¿Qué más? Representa, dice, las acciones a través del diálogo y de los movimientos. Obviamente, ¿no? Es obvio. El género dramático, el teatro, es para actuar. La obra dramática está creada para su representación, para hacer acción, para actuar, ¿no? Ahora, el género dramático, queridos estudiantes, tiene tres especies. No se olviden, por favor, eso sí, ustedes son jóvenes, traten de internalizarlo. Tragedia, comedia, drama. Tragedia, los protagonistas son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa contra el destino fatal. El tema es funesto, funesto de muerte y sombrío. Como ejemplo, tenemos a la obra de Iporrey de Sófocles, la orestiara de Esquilo y Hamlet con el autor inglés Shakespeare, ¿no? En comedia, tenemos la especie teatral que maneja los temas risueños, otras veces con la final de diáctica, posee un final feliz. Ejemplo, las nubes de Aristófanes, el avaro de Moliere, Reña Catita del peruano Ascensio Segura. Drama, especie de teatro que une la tragedia con la comedia, ¿no? Situaciones personales, sociales, de un hecho funesto y final feliz. Obra, como obras, Ollantay, Anónimo, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, La vida y sueño de Calderón de la Barca. En síntesis, chicos, acá. Tragedia, la historia se desarrolla con un desenlace fatal, de muerte, de tristeza, la comedia es lo contrario, ¿no? Su final es feliz, alegre, festivo. Y el drama es la combinación entre la tragedia y la comedia, así como nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es drama, porque alguna vez lloramos y otra vez reímos, lloramos o reímos, ¿sí? Eso como referencia. Aquí como ejemplo tenemos, a ver, ¿han escuchado hablar de la obra Edipo Rey, chicos? Algunos de ustedes hoy ya yo he hablado mucho y les echo dormir creo con mi con mi plática. ¿Escucharon Edipo Rey? ¿Alguno de ustedes? ¿Ningunos? A ver, Edipo Rey, quiero que presten atención, esta historia es interesante y si pueden leerlo, excelente, léanlo. Edipo Rey narra la historia de un rey, no andas punterito, de un rey que se llamaba Layo y su esposa se llamaba Yocasta. Layo y Yocasta eran reyes de Tebas, Tebas, donde queda profe Tebas, Grecia, es una ciudad de Grecia, Tebas, ¿ya? Entonces Layo y Yocasta eran reyes de Tebas, reyes jóvenes y un día se van al oráculo, al templo de Delfos a consultar a un adivino cómo les iba a ir en su gobierno. Entonces, el oráculo les dice a Layo y Yocasta que iban a tener un hijo, ese hijo le dice a Layo, ese hijo te va a matar, le dice a Layo y a Yocasta le dice, luego de matar a Layo se va a casar contigo. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron lo que les he querido decir? ¿Entendieron? ¿Están ahí? Sí, profesor. ¿Entendieron lo que les dije? Dime, Sandy, Sandy, ¿has entendido lo que dije? Sí. Muy bien. Ya. A ver, para los que no han entendido, ¿ya? El adivino les dice que van a a estos dos reyes a Layo y Yocasta le dicen que van a tener un hijo y ese hijo le va a matar, le dice al papá, le mata, a Layo le va a matar y se va a casar con su propia madre. Bueno, para evitar el oráculo tiempo después el Yocasta tiene un hijo y para que no se cumpla el oráculo lo mandan matar al niño. Un criado lo lleva al niño atado de pies y manos y cuando está a punto de matarlo se compadece y se lo regala a unos caminantes que pasaban por el camino. Esos caminantes eran Merope y Pólivo. Entonces, Merope y Pólivo lo crían y le ponen el nombre a ese niñito le ponen el nombre de Edipo y Edipo significa en etimología el de los pies hinchados. Es decir, el criado cuando lo llevó atado se lo ató muy fuerte sus pies y sus pies estaban hinchados y le puse el nombre de Edipo y Edipo creció bajo el cuidado de Merope y Pólivo en otro lugar. Bien, ¿qué pasó, profe? Edipo un día ya joven se van a 18, 20 años para mala suerte se va al templo de Delfos a consultar con el oráculo y el oráculo le dice a Edipo le dice vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá y como Edipo pensaba que su papá era Pólivo y su mamá era Merope dice para no matar a mi papá y no casarme con mi mamá no regreso a mi pueblo y se pone a divagar por Grecia y en una de esas divagaciones o sea cuando decimos divagar iba pues sin rumbo errante en un camino casi lo atropella un carruaje casi lo atropella un carruaje hay una discusión luego una gresca Edipo mata a un anciano y a un joven solo uno logra escapar y es imaginar quién era ese anciano ese anciano era pues Layo su padre bueno qué pasó con Edipo iba divagando y de pronto llega Tebas y en Tebas estaban buscando el esposo para Yocasta porque el único que sobrevivió había indicado que el que el que asesinó a Layo fueron unos delincuentes que los habían asaltado así que para casarse con Yocasta tenían que romper el misterio y la distinción a ver chicos lo que están atentos a clase a ver el que sabe la pregunta me levanta la manito ya para tomarle apunte que has atento a clase si lo has sabido la pregunta es la siguiente el acertijo era la siguiente cuál es el animal que en la mañana camina con cuatro patas en el mediodía con dos y en la noche con tres bien ahí tengo a Teófila a ver tu respuesta hija Teófila ¿me escuchas hija? o te vuelvo a preguntar Noé ayúdame Noé ya la persona profe dígame yo la persona ya Noé Noé tu apellido es Ojeda ¿no? Sí Ojeda muy bien Luz Chinchay tu respuesta Luz 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 de mis ojos responde mi hija alguien dijo yo profe Teófila Sí ¿cuál es tu respuesta Teófila? ¿me escuchas? Te escucho Un ser humano Un ser humano El ser humano Ya gracias Teófila gracias José ¿alguien más que quiere hablar? A ver Luz de mis ojos Luz Chinchay Nada Luz Sandy Bueno ¿me escucha profesor? ¿me escucho hija? La persona profesor Ya gracias ¿tú eres Santillán ¿tú otro apellido? Profesor Voy voy ahora Presente presente yo también ¿cuál es tu apellido hijo? Barreto Alejandro Barreto solo que estoy en chava profesor Ah ya El hombre Celia Aguilar Celia Aguilar Profe Ruz Yo Levante la manito Levante la manito Se levantan la manito y los voy a tomar en cuenta El hombre profesor A ver José Yoselin Medina Porque no gana la hora Yoselin Medina El hombre Profesor El hombre Ya Muy bien A ver De los que me han levantado la mano De los que me han levantado la mano ¿Quién me dice por qué el hombre? Yo probé A ver Un ratito ya Un toquecito hijo Un momentito No me respondo a esa hora Ahora Me va a responder A ver ¿Quién me va a responder? ¿Cuál es tu nombre? José A ver Reitero ¿Quién me responde? ¿Por qué la respuesta es el hombre? Yo 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 Profe ¿Cuál es tu apellido? A ver Me he hecho yo Yo profe Zapata Robledo A ver Zapata Robledo Dime hija ¿Por qué el hombre? Porque En el amanecer Anda gateando Y luego En el mediodía Anda sobre Sus dos pies Y a la Y ya cuando Ya es persona mayor Adulta Requiere de un bastón Ajá Muy bien Ahí se entra Con tres pies ¿No? Muy bien Gracias Ahí es la respuesta Entonces Entonces En este caso Chicos Edito Se casó Con Su madre Yocasta Tuvieron Cuatro hijos Con su propia madre Y nunca se hubiera salido la verdad Pero pasó algo ¿Qué pasó profe? Había una peste En el pueblo Una peste La gente se moría Y cuando Edipo Y cuando Edipo va al oráculo Preguntar por qué Su gente se muere El oráculo dijo Que el asesino Delayo Estaba en Tebas Y tiene que sacarlo Del Tebas Para que calme la peste Y cuando hizo llamar El único sobreviviente El único sobreviviente Pues el sobreviviente Dijo Que no fueron unos delincuentes Si no fue uno solo Y coincidió Y coincidió con lo que Le había pasado A Edipo ¿Qué pasó profe? Edipo Yocasta Que era su madre Y su esposa Pues Yocasta Simplemente No soportó El dolor De haberse casado Con su propio hijo Y se ahorcó Con su cabellera Se mató Y Edipo Cogió los prendedores De su madre Y se pinchó los ojos Y dijo Maldito yo Haber engendrado A mis hijas A mis hijos En la misma vida Donde yo fui engendrado Así que no quiero Nunca más Ver la luz del día Y quiero vivir En mi oscuridad Y pidió Que pues Le echaran de Tebas Para que calme la peste Es la tragedia chicos El final es fatal Es triste Es honesto Es sombrío Muy bien chicos Nos ganó la hora Nos vamos a ir a esta parte Gracias por su tiempo Y su paciencia Ya nos vamos a ver El próximo Sábado Gracias Monico Domín Un fin de semana Chao profesor Chao profesor Chao profesor Cuídese Saludos Chao profesor Chao profesor Chao profesor Chao profesor Gracias.